¿Qué haces? Dibujando. Sí, ¿y dónde estás? En la sala. No, en mi alcoba. Y yo no te dije nada, Brooke, cuando tú tomaste la cama sin al menos preguntarme. Pero no puedes entrar a mi cuarto y volverlo a una maldita feria de arte. Cari, solo ocupé un poco de tu espacio, así que... No me interesa si ocupaste una pulgada. Tal vez no haya una puerta aquí, pero este es mi dormitorio, ¿sí? Yo no voy a tu alcoba y pongo un banco de carpintero. Entonces, ¿qué diablos hace esa mesa de billar en el comedor? Ese es un área común. Y ahí es donde va eso, no en mi cuarto. Oye... Esto va en otra área común. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no quiere llegar a casa y relajarse en su cuarto? Cari, Cari, son las dos de la mañana. No tires mis cosas. Mejor vete acostumbrando, pequeña. Así es cuando soy soltero. Mis horarios empiezan a ponerse extraños. Tal vez debas empezar a pensar en mudarte. ¿Y por qué tengo yo que... No voy a ningún lado. ¿Y por qué, Cari, por favor, baja el volumen? Yo no te digo qué diablos hacer en tu cuarto. Haz garabatos, ponte a bailar, hornea una maldita casa de jengibre. A mí no me importa. Pero en mi cuarto solo quiero relajarme y mirar mis deportes con un increíble sonido envolvente. ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera lo vas a mirar. No vengas y me digas qué puedo ver y qué no. ¿Por qué no ves algo un poco más refinado para variar? ¡Ah, lo siento! Yo no tuve un abuelo que estuvo en el consejo de una escuela de prestigio. Pero la palabra clave fue estuvo. ¿Tocó al estudiante de intercambio? ¿No tocó al estudiante de intercambio? No lo sé. ¡Ay, muy bien! No estuve ahí. No empieces con la familia. Como si tu familia fuera perfecta. Tu hermano es un pervertido. No me hable sobre los hábitos sexuales de nuestros parientes. ¿Qué hay de tu hermana? Mi hermana ha sufrido mucho. Orgasmos. ¿Qué? Tiene problemas, Gary. No podemos dejar eso. ¿Problemas? Se acostó con toda la línea ofensiva de los cardenales. Eso no son problemas. ¡Ella es el problema! Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Y ni siquiera me hagas empezar con tu hermano. Si tengo que oír a ese tipo cantar una vez más, voy a colgarme con hilo dental en el baño. ¿No puedes simplemente salir del clóset? ¿Qué? Richard no es gay. Correcto, linda. Quiero que escuches bien. Con atención. No estoy diciendo que no vaya a casarse. No digo que no vaya a tener hijos. Pero un día su esposa llegará a casa y lo encontrará con un tipo llamado Julio con cascos de cuero y dándole latigazos mientras oyen a Yanny. Sí, como digas. Eres tan infantil. Sí, soy muy infantil. Ve y disfruta tu cuarto, Brooke, porque yo disfrutaré el mío. Muy bien. ¿Y sabes qué? Tal vez se me ocurra pedir un par de películas. Va a ser una noche muy larga, cariño. Y no tengo nada que hacer mañana más que dormir. Juegos después. No voy a ser. No voy a ser. Gracias por ver el video.